Hoy muchos sentimos mucho dolor en Cataluña y creo que también en muchos puntos del Estado se siente dolor. Dolor por ver a estos hombres y a estas mujeres sentarse en el banco de los acusados, en el banquillo de los acusados. Pero también veremos dignidad, justamente 12 hombres y mujeres dignos, que lo único que han hecho es poner en manos de los catalanes y las catalanas su futuro, decidir libremente su futuro, lo único que han hecho es poner las urnas, un referéndum. Por tanto veremos dignidad democrática y veremos también la vergüenza de que se las acuse, que se las acuse por haber puesto las urnas, por haber practicado la democracia. Ningún Estado democrático, ninguna democracia aguanta ver como 12 hombres pacíficos, como 12 hombres de paz, como 12 hombres y mujeres demócratas, tienen que sentarse en el banco de los acusados por haber puesto las urnas. Veremos esta vergüenza y en este sentido apelamos al conjunto de los demócratas españoles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta dónde vamos a aguantar solo para impedir que los catalanes y las catalanas decidimos libremente nuestro futuro? El conflicto político se tiene que abordar con democracia, con política, no con el código penal. Y todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar, que no nos rendiremos, que nunca vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas y mayoritarias en Cataluña.